Everytime es el nuevo lanzamiento de Francis Davila junto a Alan Crown y en colaboración con el estadounidense Grant Hinsky. El video fue dirigido por Javier Rodríguez y su equipo Boxlight Studio en la ciudad de Quetzaltenango. Estoy sacando un nuevo tema que se llama Everytime, esto es en colaboración con Alan Crown que es de Comalapa de Chimaltenango y el video fue dirigido por Javier Rodríguez que es un fotógrafo y este es su primer video, es la primera dirección de video que hace. Estoy muy feliz con el resultado y quiero invitarlos a todos a que se metan a YouTube y busquen Francis Davila Everytime. Para mí fue una oportunidad pero también bastante miedo porque yo como fotógrafo es muy distinto a hacer ya un video. Traté la forma de hacer nuevos retos porque como le comentaba yo a Francis, si vamos a hacer un video vamos a hacerlo distinto visualmente pero también de una forma de trabajo distinta, tal vez en un presupuesto súper bajo porque para demostrarle que la creatividad no tiene límites. Entonces no utilizamos cámaras, utilizamos una cámara que se llama Digi, que es una cámara redondita, chiquitita de las mismas cámaras que vienen los drones. Utilizamos ese tipo de cámaras. La iluminación pues fue iluminación natural con un poco de artificial y humo. Entonces la colorización la hicimos en Photoshop. Toda la gente piensa que Photoshop es un programa 100% fotografía, pero trae ahí áreas para 3D y trae áreas para video. Yo lo que quería también, mi reto era poder hacer un video en Photoshop. No sé si es el primero en el mundo, pero en Guatemala es el primer video hecho en Photoshop. Entonces todos los retos que tuvimos hacer para demostrarle que con creatividad, o sea, el único límite es uno mismo. Teníamos una gran amistad fuera de la música hasta que un día dijimos, bueno, sentémonos, trabajemos una canción y surgió Everytime. Bueno, hemos ido a muchas partes del interior de Guate, ¿verdad? Y es bien alegre cada vez que llegamos nos identifican y creo que en el video se van a dar cuenta por qué y se van a dar cuenta por qué el 3D es Francis. Y creo que se distingue de quiénes somos, ¿verdad? Invito a todos los televidentes a que escuchen y vean el video de Everytime. Y bueno, espero que la compartan porque esta tiene que ser la canción del año.